Oye Oye Dile tú Apóstolos entiendo Se jugué a fuego lento Con el amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Por el complejo de Quijote Fui llevando esta noche De mar a peor Mi al de la rureta rosa Mi ribar que está astuta Se aprovechó Y como ven Soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Como hija Perdí Jugué con una diabla que se espera en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fue el primero ni último que pierdo Y seguí a retornar y se conmueve La reta otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Cómo 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 ¡Gracias!